Hago este vídeo rápido con la intención de conseguir que más personas se unan al movimiento de amor porque tenemos una urgencia a nivel mundial y esa urgencia es concienciar a la gente para que sean buenas personas y para que hagan el bien y para que dejen de odiar a otros para que dejen de hacer el mal. Los comunicadores ya hemos hecho todo lo que hemos podido para informar intentando que las personas despierten y den el cambio de conciencia hacia el amor y seguiremos informando todo lo que nos llegue para ayudar a la población pero ahora deben las personas poner su granito de arena. Los comunicadores estamos enseñando a las personas cómo ser mejores cada día y qué hacer para dar el cambio y poder elevar la vibración para evolucionar junto a nuestro planeta tierra. Pero las personas deben hacer su parte del trabajo. Nadie podemos hacer el trabajo de ellos, cada cual tiene su propio trabajo interno que hacer. Yo puedo enseñarte el camino para salir del pozo pero no puedo sacarte en brazos. Debes escalar tú mismo. Yo puedo enseñarte a cocinar por ejemplo pero no puedo darte la comida ya hecha. Tú debes trabajarte con tu propio sacrificio la parte que te corresponde a ti. Yo tengo que eliminar a diario los mensajes de varias personas que me escriben en mis canales de youtube. Son personas con un gran índice de odio en sus sentimientos. Son los llamados haters de youtube que son personas tóxicas y personas dañinas que manifiestan públicamente sus comentarios dañinos y malintencionados. Yo elimino a estas personas porque quiero que mi comunidad esté libre de odio y de negatividad y me gustaría poder ayudarlos para que dejen de odiar y puedan limpiar su alma de rabia y así elevar su vibración para que sean felices y tengan una mejor vida. Yo personalmente recibo a diario varios comentarios de personas frustradas que me dicen todo tipo de barbaridades y me amenazan. Pero al igual que yo hay muchos creadores de otros canales de youtube que también están siendo amenazados y maltratados por estas personas odiadoras crónicas. Y a mí estas amenazas y este odio hacia mí no me importa porque yo estoy protegida. Tengo una pantalla protectora que repele el odio de estas personas llamadas haters. Yo vibro en el amor y no me afectan. Pero todo esto está creando una onda muy negativa en todo el planeta y esas personas que odian están contagiando a otras personas, a otras personas que están en vibraciones similares o por ejemplo más bajas. Si yo estoy en una vibración alta solo me llegan las vibraciones similares a la mía y me alimento de vibraciones de amor y de abundancia. Pero desgraciadamente las personas tóxicas que critican y las personas que intentan hacer daño con sus comentarios están incidiendo de forma negativa en el campo vibratorio de todas las personas que están en bajas vibraciones como los enojos, la ira, el rencor, los miedos, la culpa y la tristeza. Y el planeta está lleno ahora de personas hundidas en la crisis. Es una pena. personas con mucho miedo, personas con ira, con impotencia y en el rencor. Y se están retroalimentando de todos esos tóxicos odiadores de los canales de YouTube que no tienen nada mejor que hacer que fastidiar, que hacer daño y amenazar con sus comentarios y con sus denuncias. Yo perdono a todas esas personas tóxicas y dañinas porque a saber las experiencias tan dramáticas que han tenido que vivir para actuar como malas personas y por eso las perdono, las perdono y me compadezco de ellas. Yo les envío a diario energía de amor, lógicamente las elimino de mi canal, pero perdonándoles y mandándoles amor para ayudarlos a ser salvados. Porque ¿sabéis lo que les ocurre a estas personas que intentan hacer daño con sus comentarios? Pues que la vida actúa como un espejo. Todo es como efecto boomerang y lo que das recibes. Esas personas para hacer esos comentarios están situadas en vibraciones muy bajas de ira, vibraciones de rabia, de rencor y de odio. Y están acidificando su cuerpo y son propensas a las infecciones y a las enfermedades de todo tipo. Son personas que están envueltas en un espiral negativo atrayendo a su vida más de lo mismo. Atraen lo que dan, situaciones malas y desastrosas. Solo viven acontecimientos dramáticos a diario y están perdidas por completo. Nos tenemos que compadecer y que amarlas porque recibimos lo que damos. Las experiencias que vivimos son un reflejo de lo que hay en nuestro interior. Lo que damos con nuestro pensamiento es lo que recibimos. Mi abuela solía decir un refrán muy acertado que dice, el que desea el mal del vecino, el suyo viene de camino. Que quiere decir que si tú odias y deseas el mal a otro, tu vida será un desastre y atraerás el mal y atraerás cosas malas y negativas para ti. Y a mí lo que me preocupa y me interesa es proteger a todas las personas que están vibrando ahora con la desesperación por la situación mundial que vivimos. Y no quiero que esas personas reciban la vibración del mal de estos odiadores de YouTube que derraman su ira y su odio en las redes sociales, haciendo mucho daño vibracional a las demás personas con sus comentarios. Están creando un halo de negatividad. Crean una onda negativa comunitaria que afecta a todas las pobres criaturas que ahora lo están pasando mal con apuros económicos, con incertidumbre y con mucho miedo. Porque todas estas emociones también son de baja frecuencia vibratoria y se están contaminando, están agrandando su campo vibratorio. Las personas que hoy día quieren cambiar pueden hacerlo. Porque por todas partes hay muchos canales y muchos medios donde damos información para ayudar a las personas y el que quiere el cambio lo encuentra. Yo os pido a todas las personas dos cosas. La primera es que eliminemos de todas las redes sociales y de YouTube a estos haters, a estos odiadores. Sabemos que a la derecha de cada comentario en YouTube hay tres puntitos que si hacemos clic en esos puntitos nos da la opción de denunciar a la persona que ha hecho ese comentario. Picamos en denunciar y eso le llega a YouTube. Cuando YouTube reciba varias denuncias para esa misma persona pues le va a bloquear el acceso desde esa cuenta con la que se conecta. Con esto pues evitamos que esas personas puedan seguir derramando su mala vibración como onda expansiva por todas las demás personas. Cuando veas uno de esos comentarios malintencionados no respondas con la misma moneda porque si le respondes lo que harás es enrabiatarlo más y enfurecer más a esa persona. Simplemente cuando veas uno de esos comentarios indeseables compadécete de esa persona. Perdónala mandándole amor para que le llegue tu vibración de amor y para que pueda dar el cambio. Y acto seguido pica en los tres puntitos y denúnciala para que YouTube le bloquee el acceso a las comunidades de los canales. Como ya he comentado yo estoy protegida por la vibración en la que estoy y por otros motivos y no me afectan y al igual que yo hay muchas personas que también están en una vibración diferente más alta. Que estamos en vibraciones de amor. Pero es una lástima que otras personas se estén contaminando por la onda global que expanden. Porque si tú estás en baja frecuencia porque tienes un mal día o tienes miedo o estás con incertidumbre entonces te vas a alimentar de todas esas personas que están dejando su basura psicológica expandida por todo el planeta. Y lo que sucede es que se engordan más tus bajas vibraciones negativas. Pero si les quitamos la fuerza a estas personas cada vez tendremos menos bola. Cada vez reinará más el amor y la gratitud y la vibración de todas las personas del planeta se elevará más. Os pido que sigáis escuchando la frecuencia del amor número 22 gratuita que tengo en la página web y que la reenviéis a más personas para conseguir que la vibración de todo el planeta se eleve. Si la elevamos conseguimos neutralizar mucho más rápido a los oscuros. A los oscuros que nos están encaminando hacia la destrucción de los derechos humanos y hacia el matadero. Y evitaremos que todo esto se retrase. Cada día que pase más negocios se están cerrando y más empresas van a la quiebra. Más gente pierde su trabajo y enferman más personas. Por eso es urgente que esto lo paremos lo antes posible entre todos. La gente se cree que los oscuros que hacen el mal no pagan por lo que hacen y creen que siempre se salen con la suya. Y yo les digo que sí, que pagan y bien pagado. Porque los que hacen el mal están envueltos en esas bajas vibraciones y llevan años intentando controlar a la población y todavía no lo han conseguido en la forma que ellos quieren. Porque pandemias anteriores todas les salieron mal y fueron descubiertos. Y ahora que tratan de privarnos a las personas de nuestros derechos y libertades, me gustaría deciros cómo están sus libertades. Ellos viven en una prisión mucho peor de la que imagináis. Todos ellos están privados de libertad porque no pueden salir ni a la puerta de su casa sin llevar encima varios guardaespaldas para su seguridad y para evitar que atenten contra su vida. Yo vivo en España en una zona rodeada de gente famosa de todos los países. Y aquí al lado de mi casa tienen su segunda residencia, muchos de los que hacen daño a la población. Y me los encuentro a veces por la calle pero siempre están cercano a sus casas. Salen a hacer deporte con varios guardaespaldas a su lado. Y un coche más detrás de ellos con otros dos de seguridad guardándole la espalda. Y no pueden alejarse de los alrededores de su casa porque corren un grave riesgo. Eso sin contar con las trabas que se encuentran cuando quieren acceder a ciertos sitios. Y yo os pregunto, ¿vosotros creéis que los que hacen el mal están bien? Yo veo que están encerrados en una jaula de oro que ellos mismos han construido. No tienen libertad para moverse sin la protección de los guardaespaldas. No pueden ir a cualquier sitio que deseen. Tienen todavía menos libertad que nosotros y menos que van a tener dentro de poco tiempo. Mientras peor lo hagan ahora, peor va a ser para ellos. Por favor, vamos a contribuir a vibrar más alto todos. Vamos a confiar con respecto a lo que estamos viviendo a nivel mundial. Muchas personas no están preparadas para evolucionar ahora. Es triste, pero es así. No están preparadas para ascender de dimensión con la tierra. Y sucederán acontecimientos que les harán quedarse en el camino. Por eso os pido siempre que no tengáis miedo, que vibremos en el amor, que perdonemos y que hagamos el bien todo lo que podamos. Os pido escuchar todo lo que podáis el binaural del amor número 22 de mi página web. El binaural número 6, que es para superar los miedos. Y el 33, para ayudaros a dar todos los cambios que necesitéis y para sanar. Y si alguien quiere ascender más, también puede usar de forma gratuita el binaural tritalámico para el tercer ojo y capacidades extrasensoriales. No olvidéis que los binaurales nos elevan. Usar binaurales. Mi página web está llena y más que vamos a ir subiendo. Y con respecto a los comentarios, no consintamos que los odiadores hagan sus comentarios ni desaten su ira. Vamos a denunciarlos a YouTube. Denunciemos todos los comentarios dañinos que encontremos en las redes. Y así poder vibrar en sentimientos de amor, de alta frecuencia, que son los que te hacen crearte una vida positiva y de abundancia. Amor, amor y más amor. Es la clave para tener una vida llena de salud y prosperidad. No lo olvidéis nunca.